Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Venezuela canta! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Venezuela canta por la mañanita cuando sale el sol! ¡Venezuela canta con su hermosa voz! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Venezuela canta! ¡Venezuela canta! ¡Si lo sabré yo! ¡De día y de noche con su hermosa voz! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Venezuela canta! ¡Junio, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Venezuela canta! ¡Lleno de esperanza por el poder ir! ¡Pase lo que pase! ¡No me voy de aquí! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Venezuela canta! ¡Junio 24! ¡Sangueo que suena! ¡A San Juan bendito! ¡Canta con madera! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ay, lo, 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 eh! ¡Ai, lo, 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 eh! ¡Venezuela canta! Venezuela canta, Venezuela canta, canta Venezuela, Venezuela canta, canta con mi bandera, Venezuela canta. La misión Riva que fue creada por el comandante eterno Hugo Chávez el 17 de noviembre del año 2003 ya suma a 1.128.983. Los tres vencedores, todos graduados de bachilleres en diversas unidades educativas del país y que han sido dignificados y reivindicados por la revolución bolivariana. Quienes aquí cursan han tenido la oportunidad además de culminar sus estudios de bachillerato ya que por diversas razones no lo habían podido hacer. Así también la revolución bolivariana garantiza este derecho constitucional a la educación pública gratuita y de calidad. Allí vemos al jefe de estado celebrando con la juventud. Hoy también en este recinto se conmemora el día de la afro-venezolanidad. Por eso vemos también allí al grupo Sangueo Cultural, también demostrando nuestras raíces africanas, así como lo que fue esa lucha y esa combatividad de quienes permitieron nuestra independencia y nuestra libertad. La misión Riva creada por el comandante eterno Hugo Chávez, también con la coordinación de la República Hermana, la República de Cuba, que en esa coordinación, en ese aspecto de compartir, también pues ayudó... Señoras y señores, muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de graduación de la decimasexta promoción de vencedoras y vencedores de la misión Rivas y Día de la Afro-Venezolanidad. Proyección de video institucional. Hoy arranca la misión Rivas. Gracias al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, el 17 de noviembre de 2003, nació el plan de estudio gratuito, la misión José Félix Rivas, dándole un giro al sistema educativo del país. Hasta mayo de 2019, Misión Rivas ha alcanzado 1.132.093 graduados y cuenta con 19.722 ambientes de estudio a nivel nacional, 24.245 facilitadores y 215.037 vencedores que cursan sus estudios de bachillerato, de los cuales 120.000 están becados. En cumplimiento al plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, y a fin de potenciar nuestros espacios productivos en cada municipio del país, con una brigada conformada por más de 600 vencedores. En la actualidad, contamos con 363 módulos productivos en todo el país, y trabajamos en el financiamiento de 520 nuevos proyectos que ayudarán a la consolidación de la independencia alimentaria de la patria. En materia de defensa integral de la nación, contamos con más de 8.000 milicianos. En Misión Rivas, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Formamos al nuevo republicano para la defensa de la patria, y para fortalecer la independencia económica de la nación. Misión Rivas, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Solicitud de conferimiento de títulos de vencedoras y vencedores de la Misión Rivas, por el ciudadano sargento segundo de milicia, Bolivariana Rafael Mota. Les haré siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la legislación venezolana vigente y en representación de las 20.355 vencedoras y vencedoras, solicito... Solicitos, autorización, para hacer, nos entreguen los títulos de bachiller de la República. Me complace mucho participar de esta graduación número 16, donde llegamos a la impresionante cifra de más de un millón 132 mil bachilleres graduados en la Misión Rivas. Y con el poder y la autoridad que me da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y presidente de la República, confiero los títulos de bachilleros a los 20.355 graduandos y graduandas del día de hoy. ¡Aprobado! Entrega de títulos de bachilleros a las vencedoras y vencedoras de la Misión Rivas. Reciben... Rafael Antonio Mota Soto. ¡Aplausos! 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 Bachiller... Carmen Hilaria Andrade Orozco. Formar al nuevo republicano con una educación gratuita y de calidad que le dé los conocimientos necesarios para el trabajo productivo es parte de los objetivos estratégicos que se ha planteado la Misión Rivas. Muchos de estos integrantes que se abren camino dentro de este nuevo desafío histórico de formar al nuevo hombre y a la nueva mujer patriota que con paz pueda apuntar a la construcción de la Venezuela potencia tiene garantizado su nuevo espacio de formación profesional a través de la Misión Sucra. Allí vemos al jefe de Estado entregando los títulos de bachilleres a quienes han culminado académicamente todos los pasos necesarios para lograr esta nueva victoria educativa. Allí vemos como el presidente entrega además las tablas educativas de Canaima para promover lo que es el desarrollo profesional de quienes hoy se reciben en esta decimasexta promoción de la Misión Rivas. Recordando el legado del comandante eterno Hugo Chávez cuando en aquel noviembre del año 2003 puso en marcha la Misión Rivas y en el año 2005 graduó a la primera promoción. Decía el comandante eterno Hugo Chávez en aquel acto hermoso de el teatro Teresa Carreño. La Misión Rivas es motor, es aliento, es futuro, es fuerza para la construcción de la profecía bolivariana. No podemos optar entre vencer o morir, necesarios vencer. Hoy los vencedores alcanzan nuevas victorias, todas ellas en función de construir la patria bolivariana. Además, como otro de los objetivos estratégicos de la Misión Rivas, se busca garantizar las condiciones de trabajo del sistema educativo, del estudiante y también de la infraestructura, así como de los contenidos y prácticas pedagógicas. También pues garantizando lo que es este derecho constitucional, derecho fundamental al estudio con calidad, con pertinencia a través de las condiciones de ingreso, prosecución y egreso del sistema educativo. Acá en la Plaza Bicentenario se aprecia tanto jóvenes como adultos que se han venido incorporando de manera permanente a la Misión Rivas como parte de lo que ha sido esta estrategia de protección social que ha venido desarrollando la revolución bolivariana. Allí vemos al presidente constitucional Nicolás Maduro compartiendo con los jóvenes tanto los aspectos victoriosos como los nuevos desafíos que se plantean para la construcción de la Venezuela potencia. Muchos de los egresados van ahora a un nivel superior de educación como lo garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más de 10 millones de estudiantes en todos los niveles de educación de todo el país. Un modelo digno a exhibir en todo el mundo. Venezuela siempre dando ese ejemplo hermoso de inclusión social a través de la revolución bolivariana. Cabe también destacar que una de las características fundamentales de esta política social radica en la inclusión tanto en el aspecto laboral como formativo. Los participantes de la Misión Rivas pues ya tienen abiertas todas las posibilidades en las universidades públicas del país para continuar su desarrollo profesional en sectores como el energético, petróleo, minero. De vital importancia para el desarrollo social, cultural del país. Ahí está la celebración de los vencedores. En representación de las vencedoras y vencedores de la Misión Rivas. Muy buenas tardes, señor presidente. Y la presidenta de la Misión Rivas y el ministro Istúrez del Ministerio de Educación. Bueno, el discurso de hoy es que hoy nuestra patria sufre la peor y más grande arremetida por parte del imperio estadounidense. Un imperio genocida, criminal, asesino, que pretende que este pueblo se arrodille para saquear todas y cada una en nuestras riquezas. Esas riquezas que gracias a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, se rescataron para beneficio de todos los venezolanos y venezolanas por igual. Y con mucho esfuerzo nuestro presidente Nicolás Maduro ha preservado. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué ese empeño criminal de acabarnos. Tal vez hay quienes no entienden ese enseñamiento en contra del pueblo venezolano. Pero hoy queda claro, esto es lo que quieren acabar. Más de un millón de vencedores y vencedoras, graduados hasta la fecha, que es el legado dejado por el comandante supremo, que cada día se consolida más. Ellos pretenden aniquilarnos porque gracias a Chávez, el presidente Maduro y a la revolución, hoy llegamos a un millón ciento veintiocho mil novecientos ochenta y tres vencedores y vencedoras, que hemos culminado nuestros estudios de bachillerato y que muy pronto seremos los profesionales que permitirán enrumbar la patria a su prosperidad económica. A lo largo de nuestros estudios en Misión Riva, nos han dado las herramientas necesarias para consolidar la independencia económica, porque se nos imparte una educación robinsoniana, una educación para el trabajo, una educación de calidad y sobre todo gratuita. Y como le duele al imperio y a la derecha, que nosotros, el pueblo, tengamos acceso a una educación de calidad y que sea gracias a la revolución. Hoy salimos formados para el trabajo, pero con el compromiso de continuar nuestros estudios. Para ello, y gracias a usted, presidente, por mantenerlo así. Tenemos un abanico de opción, tanto en Misión Sucre, como en el sistema de educación universitario y público. Y para allá vamos a seguir estudiando, a seguir formándonos, para darle nuestro aporte a la patria y a retribuirle con trabajo este gran tesoro que nos han dado, que es una formación académica de calidad. Pero además de tener los conocimientos académicos para el trabajo, salimos preparados para la defensa de la patria, defender hasta nuestras vidas, si sea necesario, nuestra independencia, nuestra soberanía, porque no permitiremos que ningún ejército extranjero se atreva a pisar nuestro suelo para asesinar al pueblo. Tenemos conciencia patria, tenemos amor por la tierra de Bolívar, y si el imperio y sus lacayos se atreven a meterse en nuestro país, se encontrarán con millones de Bolívar, con millones de Zamora, y sobre todo con millones de José Félix Rivas. No puedo dejar de reconocer el esfuerzo que hacen a los diarios los facilitadores de la misión Rivas, que con ética y con mucha pasión revolucionaria nos han desmayado ni un segundo para seguir formando al nuevo republicano. A usted, presidente Maduro, esfuerzo que en conjunto con el ministro Aristóbulo Isturis y la presidenta de la misión, Delis Álvarez, vienen haciendo. A pesar del cerco económico que se encierne sobre nuestra patria, demostrando que son dignos hijos de Hugo Chávez. A ustedes, compañeros, les digo, hoy más que nunca el país nos necesita. No permitamos que la patria grande que soñó Simón Bolívar se devanezca. En nuestras manos está el futuro de nuestra hermosa Venezuela. Y sepa usted, presidente Maduro, que estamos rodillas en tierra para enrumbar a nuestra nación hacia la prosperidad. Los que andan desesperados, los invitamos a trabajar juntos. Aquí hay pueblo, aquí hay amor patrio. Vamos juntos de la mano, como hermanos, a trabajar por nuestra propiedad económica, por avanzar y para dejarle a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos y nietas, un país próspero y productivo. Sean ustedes también parte de ese cambio que ya está en marcha y nadie lo va a detener. La batalla que está por venir no es fácil. De eso estamos conscientes. Y cada uno de nosotros debemos sumar esfuerzos. Pero seguros estamos que venceremos. Cuente usted, presidente Maduro, con este ejército de mujeres y hombres de Misión Rivas. Que Misión Rivas ha formado. Porque hoy más que nunca está vivo el pensamiento de nuestro prócer José Félix Rivas. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Apuntar hacia una Venezuela productiva es el compromiso de los vencedores. Así lo decía Carmen. En sus palabras de humildad también. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes Venezuela. Felicidades a la Misión Rivas. A todos los bachilleres de la República. Estamos graduando hoy, como ya lo he dicho, en todo el país, 20.355 nuevos bachilleres. Graduados con amor, con esmero, con dedicación. Qué satisfacción más grande cumplir esta meta, ¿verdad? Y recibir ese título de bachiller firmado por la República, por el Ministerio de Educación. Bachiller de la República. Qué orgullo. Título, además, bonito. Un título cacheroso. De calidad, ¿verdad? Hermoso. Para enmarcarlo y guindarlo en la pared, en la sala principal de la casa. Para que no se le olvide que ustedes son la Misión Rivas. Estamos graduando cientos de miles en el esfuerzo diario. Quiero agradecer al compañero Aristóbulo Isturi por este esfuerzo inmenso. A la compañera Delis Álvarez, presidenta de la Misión Rivas. Porque hemos mantenido viva una de las misiones creadas por nuestro comandante Chávez. Hemos mantenido vivo el legado de Chávez en lo concreto, en lo real. Cuando se gradúa, cuando estudia, cuando se prepara en la Misión Robinson, en la Misión Rivas, en la Misión Sucres, nuestro pueblo, y llega a la meta de graduarse, de recibir su título, ahí podemos decir, hemos sido leales al legado de Chávez. Ha valido la pena, tanto sacrificio, tanta lucha diaria, tanto esfuerzo diario. Vale la pena luchar por la patria. Vale la pena luchar por la patria. ¡Sí se puede! 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 Prosperar, progresar, mejorar en la vida, en colectivo y en individual. ¡Sí se puede! Y sólo la revolución bolivariana de Venezuela tiene las herramientas para que la gente prospere. Porque si ahorita me está escuchando cualquier persona en su casa, como aquel cuento famoso, es contigo María, ustedes se acuerdan, es contigo María. Si ahorita hay una María o un Pedro o un José o Juana que me escuche en su casa y quiere estudiar, quiere sacar la primaria porque no lo ha sacado, o quiere sacar el bachillerato, o quiere estudiar una carrera, quiere estudiar medicina o ingeniería agrónoma, o quiere estudiar una carrera, un oficio o una carrera técnica, cualquier venezolano, cualquier venezolana que me esté escuchando, sabe que la revolución le da la oportunidad y lo apoya para estudiar y para prosperar, para superarse, para mejorar a través de la misión Robinson, la misión Rivas, la misión Sucre, a través del INSE, a través de Chamba Juvenil. Y muy pronto ya vamos a lanzar definitivamente la misión Chamba Mayor para el Trabajo, Chamba Mayor para aquellos que tenemos un poquito más de edad, Chamba Mayor, Estudio y Trabajo para nosotros los abuelitos. Estudio y Trabajo, es contigo María. Tú eres María, tú eres María. Estaba María en su casa en el año 2003. Ella vivía en Petare, María, mi amiga María, la doctora María. Y estaba planchando. Y entonces empezó un acto en cadena del comandante Hugo Chávez. De la misión Robinson. Estaba el comandante Chávez con la misión Robinson, con mucha fuerza. Para alfabetizar al país. La misión Robinson 1. Y la derecha decía que no iba a alfabetizar a nadie, que era mentira. Pero el comandante Chávez con su fe inaudita, contagió de fe hermosa al pueblo para estudiar. Y en un año y un poquito más, se alfabetizaron más de un millón 500 mil venezolanos que estaban en situación de analfabetismo. No sabían leer ni escribir. Más de un millón 500 mil. Y María estaba planchando. Y María no sabía leer ni escribir. Y de repente Chávez dijo, es contigo María. Y María se puso a ver a Chávez por el televisor. Y sintió que le estaba hablando a ella. Y en un momento dado entró como en un trance. Cuenta María. Frente al televisor. Y Chávez le decía, es contigo María. No te rehúses, no te niegues. Ve a la escuela más cercana de tu casa. Pregunta por la misión Rivas. Inscríbete. Perdón, la misión Robinson. Inscríbete. Aprende a leer, aprende a escribir. Estudia. Y después saca tu primaria, María. Es contigo María. Y María sintió que le tocó el corazón. Guardó la plancha. Dejó de planchar. Salió disparada de su casa. A la escuela más cercana. Estaba abierta todavía. Preguntó por la misión Robinson. Se inscribió. Y empezó a estudiar. Y pasaron las semanas. Y luego de dos meses y medio, María sabía leer y escribir perfectamente. Gracias al comandante Chávez. Gracias a la misión Robinson. Y ahí mismo el comandante Chávez lanzó la misión Robinson II para sacar la primaria. Y María se inscribió en la primaria. Y estudió. Y a los dos, tres años había sacado los seis años de primaria. Y la misión Robinson le entregó su título. Inmediatamente se fue a un liceo cercano a su casa y se inscribió en la misión Rivas. Y al pasar dos años se graduó de bachiller de la República. María. Y luego escuchó a Chávez que decía, invitaba a todos los bachilleros de la misión Rivas a estudiar en la misión Sucre. A sacar una carrera universitaria. Y así hizo María. Fue, se inscribió para estudiar medicina. Y al pasar los seis años, un día nuestro comandante Hugo Chávez en persona le entregó el título de médica de la República Bolivariana de Venezuela. Habían pasado diez años. Creo que el título se lo entregué yo. Si mal no recuerdo. A nombre de Chávez. Habían pasado diez años desde aquel año 2003. Y gracias a la revolución, María pasó de una persona analfabeta a una médica prestigiosa. Y hoy es médica que presta servicios de salud en las comunidades, en los barrios. A través del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Por eso yo le hago un llamado. Aristóbulo. Coordiné con Jorge Rodríguez. Porque yo siempre en estos actos de las misiones, me acuerdo del comandante Chávez. Lo traigo presente en mi memoria. Y creo que nosotros tenemos que hacer una labor comunicacional mayor, superior. Para enamorar. Para atraer. Para motivar. Aquellos venezolanos y venezolanas que quieran estudiar. Sacar la primaria. Sacar el bachillerato. Y sacar una carrera universitaria. La revolución te lo garantiza. Ven a estudiar. Estudio y trabajo. Trabajo y estudio. Y con la milicia pudiéramos decir. Estudio, trabajo y fusil. Para ser patria. Bueno, para aquellos periodistas que cubren la fuente. Hoy estamos graduando 20.355 nuevos bachilleres de la República. Estamos llegando a 1.128.983 bachilleres graduados en 16 años. Una guará. Ah, qué belleza. Tenemos 215.037 vencedores en aula. Pudiéramos llegar a 400.000, Aristóbulo Fácea, a 500.000. Vamos a hacer una jornada de atracción, enamoramiento, incorporación a la misión Riva. Ustedes mismos busquen a alguien, a una amiga, a un amigo, un familiar que quiera sacar su bachillerato y venga a la revolución. Venga a estudiar. ¿Les parece? El uno más uno. Y llegamos a 400 y del. Tenemos 19.722 ambientes de estudio. Y 24.245 facilitadores. Hoy están presentes en este acto 3.758 graduandos. Y yo les tengo un regalo. Mi regalo... Mi regalo es espiritual. Un beso. ¿Les gusta? Sí, ¿verdad? Otro beso. Y una table para ustedes. ¡Aplausos! 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 Este es el legado de Chávez. ¡Aplausos! Que defendemos. ¡Aplausos! Que expandimos. El legado de amor de nuestro comandante Chávez. El legado de rebeldía y dignidad del comandante Chávez. El legado de lealtad al pueblo del comandante Chávez. Este es el legado. También quiero anunciar que he recibido la propuesta para la homologación y el aumento del estipendio a facilitadores, facilitadoras, supervisores, supervisoras, así como colaboradores y colaboradoras de la misión educativa Robinson, Rivas y Sucre. En primer lugar, pido perdón por haber dejado, por un descuido, haber dejado que se rezagara tan feo el estipendio que ustedes reciben. Pido perdón. Esto no volverá a suceder. Y estoy decidiendo aumentar Por eso voy a aumentar y homologar El estipendio de los 32.536 colaboradores, colaboradoras, supervisores, supervisoras De 1.800 bolívares al salario mínimo nacional de 40.000 bolívares Aprobado Cúmplase La misión Rivas Debe seguir fortaleciendo Que viva Chávez, que viva Ustedes El pueblo estudiante, el pueblo trabajador El pueblo de las misiones y grandes misiones Es Chávez vivo Yo quiero insistir en esa idea, Aristóbulo Compañero ministro, Uwe Roa Compañeros viceministros, viceministra Presidente del INSE, Presidente de la Misión Sucre Jefa de la Misión Educativa de Cuba en Venezuela Quiero insistir en esa idea Nuestro comandante Chávez hizo un gran sacrificio por el pueblo de Venezuela Y él dejó los instrumentos Para que nosotros Construyéramos el futuro en libertad, en igualdad, en justicia Para que nosotros afrontáramos el futuro Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo en su discurso Carmen Hilaria Muy hermoso discurso Vamos a darle un aplauso a Carmen Hilaria Andrade Discurso muy bien escrito Muy bien leído Con muchas verdades y mucho sentimiento Carmen Hilaria Dijo que estábamos siendo víctimas De la más brutal agresión del imperialismo norteamericano En la historia de Venezuela ¿Y alguien de ustedes tiene miedo? ¡No! ¿Alguien de ustedes se va a rendir ante el imperialismo? ¡No! No tenemos miedo Ni jamás nos vamos a rendir ante el imperialismo Nosotros somos el pueblo rebelde de Chávez ¡No! El pueblo independentista y libertario de Bolívar Y lo demostramos Todos los días Estudiando Trabajando Luchando Todos los días lo demostramos estudiando Yo me los imagino a ustedes estudiando ¿Verdad? Matemática Historia Y la cabeza a veces no da Y uno se da en la cabeza ¡Muchacho bruto! Y vuelve a estudiar Y vuelve a estudiar ¿Verdad? Y busca un amigo A un compañero Explícame esto Vale No entiendo El esfuerzo diario Del estudio De la superación Del conocimiento El esfuerzo diario Del trabajo productivo El trabajo Estudio y trabajo El esfuerzo diario De la lucha De la lucha De ideas En la comunidad En la calle En el carrito por puesto En la panadería La lucha de la verdad Porque hay gente Que se confunde Y no ve Al imperialismo Haciéndole daño Al país Entonces hay gente Que dice La culpa es de Maduro Está bien Asumo mi culpa Así decían también ¿Se acuerdan ustedes? Culpa de Chávez Decían Ahora Es culpa Y Maduro Porque hay gente Que no ve Toda la realidad No ve El bloqueo económico La persecución financiera Cómo nos han robado El dinero Del país En el mundo No ve Cómo sabotean La economía Todos los días No ve Las amenazas Todos los días Del imperialismo No ven Hace una semana Acabamos de derrotar Un golpe de estado O es que no lo ven Y quién derrotó El golpe de estado El pueblo En la calle La unión Cívico-militar La fuerza armada Nacional Bolivariana Leal Revolucionaria Bolivariana De chavista Pero yo digo No podrá Ninguna agresión Ninguna amenaza Ninguna mentira No podrán con nosotros Se lo juro En nombre de Dios Padre Todopoderoso En nombre de nuestro Libertador Simón Bolívar En nombre de nuestro Comandante Hugo Chávez No podrán con nosotros Llueva Truene Relampaguee La revolución Bolivariana Continuará En Venezuela El resto De este siglo XXI Así lo decreto Y así lo lograremos Pueblo de Venezuela Hay revolución Por rato Y enfrentaremos La mentira Yo tengo otros Anuncios Pero les voy a pedir Un paréntesis Así Porque todos los días Estamos enfrentando Los Fake News Así que se dice ¿Quién habla inglés? ¿Cómo que se dice? Jorge Fake News Jorge Pérez Se parece a Clark Kent ¿Verdad? Con esos lentes Me falta la capa Superllanero Ahora Fíjense ustedes Escúchenme esto Todos los días Estamos enfrentando Los Fake News Ustedes saben ¿Qué es un Fake News? Es una noticia Falsa Repetida mil veces Todos los días Una campaña mundial Que se suman Traidores A esa campaña Contra mí Contra el gobierno Revolucionario Contra la moral Pública Revolucionaria Para tratar Para tratar de confundir Para tratar de darle Algún sustento A la conspiración Y a la traición Para tratar De aturdir al pueblo Con mentiras Todos los días Con motivo del golpe El golpe de Estado Escuchen esto Se lo mando como tarea Para su casa Investigación Que es un Fake News Y el ejemplo Que puso Maduro Y me mandan Esa tarea hoy Por correo electrónico Estamos claro No tienen correo electrónico Si tienen Tienen correo electrónico Y de aquí van a salir Con tableta Además Aristóbulo Fíjate Este es Fake News El día del golpe De Estado Atención Corresponsales Extranjeros Medios de comunicaciones Internacionales Que están en Venezuela Ya que ustedes Difunden tantas mentiras Sobre Maduro Sobre la revolución Bolivariana El día del intento Y la escaramuza Golpista Fascista Y violenta De Altamira El secretario de Estado De Estados Unidos Mike Pompeo Cuando ya estaban derrotados Dijo Maduro Se iba a ir del país Mírenme ustedes Los ojos a mí Miren mi alma Abro mi corazón Miren mi alma Y saquen ustedes Y saquen ustedes Sus propias conclusiones De quien soy yo Mike Pompeo Dijo Maduro Se iba del país Estaba montado En un avión ruso Y los cubanos Y los cubanos Un evento Un evento como ese Sucedería Jamás traicionaré Jamás traicionaré al pueblo Nunca jamás Si quieren buscar un cobarde Si quieren un cobarde Búsquenlo entre los traidores No busquen cobardes No busquen cobardes No busquen cobardes entre revolucionarios Bolivarianos Chavistas Socialistas No busquen cobardes Entre los patriotas No Ponemos el pecho Damos la cara Y vamos Es para adelante Ah Como después En la prensa mundial Mike Pompeo Quedó muy mal Hasta el mismísimo Donald Trump Lo desmintió Le metió un coquito Una periodista Le preguntó a Trump Y bueno ¿Por qué Mike Pompeo Dijo que Maduro Se iba a ir En un avión Y los rusos Se lo impidieron Y Trump Se lo despachó Eso era un rumor Que había por ahí No le pares a eso Hasta el propio Trump Le metió un coquito A Mike Pompeo Ah Como se demostró Que eso era una Vulgar mentira Una vulgar manipulación Para justificar La derrota Del golpe de estado Que le metimos Unidos El pueblo Y la fuerza armada Nacional bolivariana Comenzaron a inventar Otras mentiras Otras mentiras Otras mentiras Que ustedes han escuchado Que si Padrino Iba a dar un golpe Que si el presidente Del Tribunal Supremo De Justicia Michael Moreno Magistrado Que si el jefe De mi casa militar General Hernández Hernández Dala Inventando Porque quien articuló El golpe de estado Es un cobarde Es un traidor Se llama el general Manuel Ricardo Christopher Traidor y culpable Traidor y cobarde Que después huyó Fue el que articuló Toda la trampa La mentira La intriga Y no fue capaz De ir al sitio Donde mandó A dar el golpe Penaltamira No se presentó Dejó a su tropa Sola Huyó Desde las primeras Horas de la madrugada Hasta el día de hoy Está huyendo Y la última vez Que hablé con él Me decía Mi comandante En jefe Yo reconozco Su presidencia Le di cuatro órdenes Que cumplió Antes De huir Como traidor Hoy Luego de las investigaciones Hemos logrado Comprobar Que el general Manuel Ricardo Christopher Desde hace más de unos años Había sido captado Por la CIA Y trabajaba Como traidor Topo Infiltrado En los cargos Que se le había dado El último cargo Que yo le entregué Fue director del SEBIN Ahora es que se sabe ¿Se acuerdan Cuando metieron preso Al diputado Guaire? Cuando metieron preso Al Guaire Perdón A Guaidó ¿Quién ordenó Meterlo preso Él mismo Para un show? Y otras cosas más Así que a este traidor Más temprano Que tarde Le llegará La justicia Venezolana Para que pague Su traición Traidor Ven de patria Entonces Él fue el que inventó El cuento Quiero que el pueblo Lo sepa Que el pueblo Sepa toda la verdad Él fue el que articuló La intriga La mentira Y armó el cuento De que él contaba Con los honorables Muy patriotas General Padrino Magistrado Michael Moreno Y General Hernández Dala Tengo que decirlo Porque Todas estas cosas Hay que revelarlas Y contarlas Fue el General Padrino Fue el Presidente Del Tribunal Supremo Michael Moreno Y el General Hernández Dala Quienes me avisaron Una semana antes Del golpe de Estado La conducta extraña De este General Que iba a ser revelado Relevado Iba a ser despedido De su cargo Y detenido El propio Martes 30 de Abril A las 9 de la mañana Por eso Él apuró Y abortó La acción golpista Del 30 de Abril Deben saberlo ustedes Iba a ser detenido El Martes 30 de Abril A las 9 de la mañana Y sustituido Por el General en Jefe González López Actual Director Del SEBIN Por alguna vía Se enteró Y yo ratifico Ante el país Y ante el mundo Con conocimiento De causa Con lealtad De sangre Toda mi confianza En el General en Jefe Vladimir Padrino López En el Presidente Del Tribunal Supremo De Justicia Doctor Michael Moreno Y en el Mayor General Hernández Dala Toda mi fe Toda mi confianza Y todo mi apoyo Primer Face News Que hay que destrozar Porque este golpe Que derrotamos Era el golpe del engaño De la intriga De la mentira Que buscaba la división Entre el pueblo chavista Entre la Fuerza Armada Es un golpe distinto Es el primer golpe De Estado Por Twitter Todo se desarrolló Por Twitter Es el primer golpe De Estado Que conocemos Basado en la intriga En la mentira Algunos soldados Les dijeron Que iban Para Plaza Altamira Porque de ahí Iban a Tocorón A una operación De limpieza De Tocorón Los engañaron A otros Les dijeron Que es que El magistrado Michael Moreno Iba a dar Un golpe de Estado Contra Maduro Que se iban a ver ahí Para evitar El golpe de Estado Segunda intriga Segunda mentira A otros Les dijeron Otras mentiras Pero cuando Los comandos Del SEBIN Cuando los tenientes Capitanes Y sargentos Vieron el rostro Del criminal Y asesino Leopoldo López Y de El payaso Autoproclamado Juan Guaidó Que se presentaron En el sitio Dijeron Que es esto Nosotros Nos vamos de aquí Y el 80% Del personal De tropas Se fueron Y dejaron Solo a los golpistas Le imprimieron Un Izquierdazo En el hígado Un golpe moral Un contragolpe moral Al intento De golpe de Estado Ya a las 8 De la mañana Estaban derrotados Estaban solos Y aislados Por eso es que inventaron Que Maduro Y que yo tenía Un pie En el avión Y otro pie abajo Yo podré tener Errores En mi vida Como decía Comandante Chávez No soy Monedita Monedita De oro Está bien Yo si los quiero A todos Yo quiero a toda Mi patria Quiero a todo El pueblo Aprecio a los Venezolanos A todos No importa su ideología Si hay quien No me quiera Bueno que Dios Lo bendiga Igual y lo proteja ¿Verdad? Afortunadamente Tengo el amor De la mayoría Del pueblo De Venezuela Y el apoyo Del pueblo De Venezuela Pero les digo Con mucha claridad Podré tener Errores Podré tener Fallas Podré tener Debilidades Pero cobarde Traidor Desleal Mentiroso Jamás Corrupto Jamás Entonces Cuando ya se vieron Derrotados Mike Pompeo Creó esa mentira Y luego Buscan A los mercenarios Del periodismo De Miami A las cloacas Una cloaca Podrido Como Jaime Bailey Para que Invente Otra mentira Y con una mentira Trape la otra Y a la gente Se le olvide Que Mike Pompeo Dijo que Maduro Se iba Y los rusos No lo dejaron Y empezar a repetir Como han repetido En redes sociales Una mentira Sobre otra Pero ahora Se meten Con Silita Silita la bonita Mira que bonita Está Silia Vamos a darle un aplauso A Silia La primera combatiente De la república Mira que bonita Ahora Jaime Bailey Mira pero Miren pero Son tan cloacas Son tan mercenarios Y son tan mentirosos Que no Se preocupan En meter su mentira Y darle algún sustento No mienten Yo voy a presentar un video Pido perdón Y pido permiso Para presentar Esta basura Pónganse la mano En la nariz Para que aguanten El olor De esta pudrición Esto no es periodismo Esto es un mercenario Señor Jaime Bailey Usted no merece Usted no merece Que yo hable de usted No merece Que lo tratemos Pero como se ha repetido Tanto su mentira Para tapar la mentira De su amo Mike Pompeo Yo lo voy a Le voy a dar Izquierda Derecha Izquierda Para que caiga En la lona Noqueado Por mentiroso Por farsante Por pirata Miren lo que dice él De Cilia De mí Y de otros compañeros Tienen el video Mano en la nariz Adelante video Dicho eso ¿Por qué se fue La señora Cilia Flores El martes 30 de abril De Caracas En un avión Prestado por Putin A Punta Cana Porque en Punta Cana Los maduros Han comprado casa En un barrio De lujo De férrea Seguridad Llamado Cap Cana Donde solo viven Los muy ricos O los muy famosos O ambas cosas A través de Samar López Y Tarek El Aysami Y con por supuesto La absoluta complicidad Del gobierno De izquierdas Dominicano De Leonel Fernández Y Danilo Medina Han comprado Una mansión En Cap Cana Han pagado 18 millones de dólares En efectivo Ahí está ahora Hoy Jueves 2 de mayo La esposa de Maduro Y ahí se iba Maduro El 30 de abril Si lo sacaban Es decir Si Padrino hubiera Honrado su compromiso De apoyar a Guaidó Maduro estaría ahora Durmiendo en esta casa De Cap Cana Punta Cana Esta es la casa Es una vista aérea ¿No? Es una mansión Por supuesto ¿No? Han pagado 18 millones de dólares En efectivo Fíjense como miente Es una cloaca Y prende Un ventilador Para echar Sus Comentarios Excrementales Al aire Su primera mentira Trata de decir Ah no Está bien Maduro no se fue Pero Silvia Así se fue El 30 de abril El 30 de abril Tomen nota en la mente 30 de abril Hasta el 2 de mayo Dice él Por lo que les voy a mostrar Después trata de echar basura Sobre un hombre honorable Honesto Un revolucionario de verdad Un gran compañero Tarets el Aysami Ministro de economía Un gran revolucionario Un gran revolucionario Merideño Luchador Honesto Sacrificado Víctima de los ataques imperiales Para echar la basurita Lo mismo que hacía el traidor Christopher Construir basura Para justificar el discurso Del imperialismo Contra los ministros Honorables y revolucionarios Contra los líderes revolucionarios Después dice De una mansión Si hubiera justicia En este mundo Yo pediría Que se hiciera una investigación Y se determinara De quien es esa mansión No tengo Ni tendré Ni quiero tener Ni propiedades Ni dinero Ni cuentas En ningún lugar del mundo La única cuenta bancaria Que tengo Es donde cobro mi sueldo Todos los meses No soy un hombre Que busca riqueza No he sido Ni soy un corrupto Jamás Soy un obrero Presidente Porque la teoría Del fast news Es Lanza estiércol Que algo le pega Que algo le pega En el cuerpo Ahora Pero ni siquiera Se cuidó Este bandido Esta basura De revisar Los videos De mis actos Públicos Para ver Para ver Donde está Basilita El 30 de abril El 1 de mayo Y el 2 de mayo Donde está Basilia Ten la seguridad Que no estaba En Punta Cana Tenemos el primer video 30 de abril En la noche Como dice Walter Martínez Con los acontecimientos En pleno desarrollo Salgo a las 9 de la noche A dar la cara Con el alto mando Político y militar Y a la hora Que dice Jaime Bailey Que Silvia Estaba en República Dominicana Donde estaba Silvia Sentada a mi lado En el Palacio de Miraflores Primer video Adelante Martes 30 de abril Último día De este mes Número 4 Se va el mes de abril Se va En la intensidad De la batalla Por nuestra patria Quiero felicitarlos Por la actitud Firme Leal Valiente Y de Enorme sabiduría Con que ustedes Han conducido La resolución Y la derrota Del pequeño grupo Que pretendió Llenar de violencia En la escaramuza Golpista Y pedirle al pueblo De Venezuela Un aplauso A esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana Leal Firme Obediente Disciplinada Subordinada A la constitución Y al mando Del comandante en jefe Quiero saludar también Al estado mayor Político Compañero Diosdado Cabello Compañera Silvia Flores A esa hora Dice la basura Y la cloaca Jaime Bailey Supuestamente Silvia Estaba en Puntecana Farsante Mentiroso No pretendo Que rectifique Porque jamás Rectificará Tú eres una cloaca Y un mercenario De las mentiras Más asquerosas De Miami Y del imperialismo Segundo video Primero de mayo En la tarde Más de un millón De venezolanos En las calles Y yo llego a la tarima Como siempre De la mano De Silvia Flores Mi esposa Y primera combatiente Primero de mayo Adelante Más de un millón Más de un millón La� Vigila, ni lo que él producía, me guarda el explotador. ¿Y qué pasa cara al gringo que jode a mí? Puedo daré que luchar. ¿Y qué pasa cara al gringo que jode a mí? Puedo daré que luchar. Busca el cura de parroquia. No busques al carmenal. Dile que la lucha es larga. Que hay que aligerar la carga. Aligera tu carga, basura, Jaime Bailey. Izquierda, derecha y ahora vamos a rematarlo con otro izquierdazo. Él dice que el 2 de mayo, cuando él dice esta mentira, Silvia estaba en Puntecana todavía. 2 de mayo. Estaba yo con la misión Chamba Juvenil y llegamos al canto de la juventud, de la mano otra vez, Silvia y Nicolás. Adelante, video del 2 de mayo. Yo no quiero otro, no, no, que va. Maduro presidente, para conservar la paz. Y pues el mío, yo no quiero otro, no, no, que va. Maduro presidente, porque juntos podemos más. Dile, 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 cántaselo. Nico es el mío, yo no quiero otro, no, no, que va. Maduro presidente, como la luna llena. Un santo ángel donde Dios reposa y el agua es diosa. En revolución, en revolución, nació el amor. En revolución, nació el amor. Muchísimas gracias, presidente. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela, que viva la verdad! No digo más. Cada quien saque sus propias conclusiones sobre la mentira, la manipulación, la basura, el estiércol informativo de la derecha, de la ultraderecha y del imperialismo. Mientras tanto, nosotros sigamos aquí de pie, estudiando, trabajando y luchando por la prosperidad del pueblo de Venezuela todos los días. Gobernando, gobernando, mandando, sin descanso. Gobernando todos los días, con amor, con mucho amor. Por favor, les pedí un paréntesis pequeñito. Ahora quiero pasar también, me hacen una solicitud de recursos muy importante. Compañera presidenta de la misión Rivas, me hacen una solicitud para autorizar y aprobar los recursos financieros necesarios para la creación de los centros de formación y producción. Aristóbulo, explícale al país qué son estos centros de formación y producción que vamos a abrir en Distrito Capital, Yaracuy, Miranda, Lara y luego en el resto del país. Por favor. Bueno, presidente, se trata de unos centros productivos de la misión Robinson, de misión Rivas productiva, donde hay además formación. Y nosotros tenemos ya uno funcionando. Esos cuatro están funcionando como centros pilotos. Ya están funcionando. Eso. En Caracas está funcionando. En Gramoven. Ahí en Fabricio Ojeda. En el Fabricio Ojeda. Y está funcionando en... En la Escuela de Guerra Aérea, 27 de noviembre. La Escuela de Guerra Aérea, muy bueno, presidente. Espectacular. Lo tenemos también en Lara. Lo que queremos es... En Yaracuy está en el Consejo Comunal Agua de Culebra. Así es. En Miranda está en la base de misiones El Guásimo. Extenderlo al resto del país. Correcto. Y unir, trabajar conjuntamente con la misión... Correcto. En Lara, por ejemplo, está en la unidad de producción agraria socialista en la hacienda Santa Rita, 5 hectáreas. Yo quiero, compañeros de la misión Rivas, en Rivas Productivo, yo quiero que demos un salto cuantitativo en número de hectáreas sembradas y en proyectos productivos. Y por eso es que voy a aprobar la bicoca de 15.497 millones de bolívares para impulsar la producción en términos concretos aprobado a través de Fonden. Cúmplase. Muy importante los recursos necesarios para seguir avanzando en la misión Rivas Productiva. Estudio y trabajo. Estudio y producción. Bueno, igualmente vamos a hacer dos pases. Uno a Mérida, el primer pase a Mérida para la inauguración de la infraestructura y el plan Tu Biblioteca Digital. Allá está el protector del Estado Miranda, Jason Guzmán en la Universidad Politécnica Territorial. Cleber Ramérez. Adelante, compañero. Saludos, presidente. Desde el Estado de Mérida estamos en la Universidad Politécnica Cleber Ramírez inaugurando un extraordinario edificio gracias a su obra. Un edificio que lleva por nombre Ali Rodríguez Araque donde están sus trabajadores. Un saludo a los trabajadores, trabajadoras de esta extraordinaria universidad, la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Mérida Cleber Ramírez. Estamos inaugurando el edificio de Ciencias de la Salud gracias al extraordinario trabajo del equipo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Con nosotros se encuentra el profesor Andrés Eloy Ruiz quien nos estará explicando la importancia de la inauguración de este edificio para Ciencias de la Salud. Yo quisiera que el viceministro Andrés Eloy nos explicara también que de manera simultánea estamos inaugurando la primera biblioteca digital de Venezuela y que se está poniendo al servicio de nuestros estudiantes para acceder a todos los temas a todos los conocimientos gracias a esa extraordinaria iniciativa de la Revolución Bolivariana. Adelante. Presidente, un saludo. Bueno, lo primero decir que con este edificio vamos a poder tener capacidad para incrementar nuestra matrícula en la universidad y vamos a tener capacidad presidente para más de 3.000 estudiantes trabajando en los tres turnos y en el modelo rotativo. Junto a eso hicimos la dotación para el tema de laboratorio fundamentalmente los temas de laboratorio de agro el tema de laboratorio de ingeniería de procesamiento de alimentos soberanía alimentaria y hoy estamos inaugurando la primera biblioteca digital aquí como yo igual está presentándonos la biblioteca que va a tener capacidad para poner en acceso a todos los estudiantes la capacidad bibliotecaria que tenemos de libros en línea tanto en redes nacionales como en redes internacionales. Bueno, también con nosotros se encuentra el rector de la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Mérida el profesor Ángel Antunes a quien le agradecemos también todo el esfuerzo que ha hecho junto con usted presidente para que este edificio de más de 2.000 metros cuadrados de construcción esté hoy poniéndose al servicio de nuestro Estado de Mérida el rector bienvenido saludo presidente saludo ministro Udberroa de verdad que hoy es un día para agradecer agradecer una infraestructura que se hizo en 18 meses presidente igualmente presidente quiero agradecerle por la por la dotación de los laboratorios 10 laboratorios en el área de agroalimentaria en el área de construcción civil y en el área de geosciencia presidente gracias Chávez vive la patria sigue leales siempre así es presidente y también con nosotros por supuesto es importante escuchar la palabra de los estudiantes y que mejor que una estudiante de enfermería para que le dé a usted las palabras en nombre de sus compañeros Ángelis Contreras quien le va a dar el agradecimiento en nombre de los estudiantes de esta universidad bueno señor presidente en nombre de mis compañeros lo primero que queremos hacer es darle las gracias a usted al ministro al viceministro al protector del estado Mérida Jason Guzmán porque en medio de nuestra guerra económica nos regaló este tan bello edificio donde contamos con comedor donde contamos con pupitres nuevos donde contamos con rutas donde es una universidad que no nos paramos por nada puede haber mil obstáculos y seguimos aquí porque nosotros los estudiantes somos el futuro de Venezuela cuente con Mérida presidente cuente con estos estudiantes cuente con nuestro pueblo meridaño para decirle seguimos en revolución seguimos en combate y nosotros por encima de todos venceremos que viva Chávez leales siempre bueno felicidades Mérida seguimos miren tres mil estudiantes para formar profesionales de la salud eso eso solo lo hace una revolución socialista solo un gobierno capitalista atendería las necesidades de educación y salud del pueblo no lo hacen privatizan nada más vean el modelo en Colombia puede un hombre del pueblo aspirar a estudiar y graduarse una mujer del pueblo como le decía yo ayer en la graduación de médicos puede un hogar humilde aspirar que su hija o su hijo se gradúe en la universidad primero y se gradúe de médico o médica no de un millón uno en revolución el pueblo es la prioridad primero el pueblo y es el pueblo el que se gradúa de médico de periodista de ingeniero de agrónomo y de todas las carreras universitarias la revolución es educación con ciencia cultura porque con la educación la conciencia se incrementa se hace sólida con el conocimiento decía el libertador Bolívar por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza escuchen por la ignorancia se nos dominó por la ignorancia se domina a los pueblos más que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción así fue dos siglos en Venezuela ya no hay pueblo ignorante ahora hay un pueblo educado culto consciente con conocimiento en pleno proceso de crecimiento de formación de superación esa es la verdad verdadera y quiero aprovechar este acto de graduación también para que procedamos a inaugurar la infraestructura universitaria para el área de medicina veterinaria y el plan tu biblioteca digital en la universidad politécnica territorial juana ramírez en valle de la pascua estado huarico adelante gobernador buenas tardes presidente un saludo desde aquí desde el corazón de venezuela de los llanos centrales nuestro estado bolivariano de huarico felicitaciones a todos los graduandos de la misión riva hoy estamos nosotros acá en compañía de la viceministra de educación universitaria guarneris y anexi asimismo con nuestra alcaldesa nidia loreto nuestra estudiante Karen torre y el rector en manuel guevara de la universidad politécnico de los llanos en esta oportunidad presidente estamos en tres programas importantes el primero aperturando la carrera de medicina veterinaria en esta universidad 932 jóvenes el 70% mujeres que irán a estudiar esta carrera fundamentada en la necesidad del sector productivo asimismo también presidente hoy estamos nosotros inaugurando la biblioteca digital que tiene como objetivo estratégico fortalecer el conocimiento la preparación a todos nuestros estudiantes y algo muy importante la inauguración de la sede de esta escuela de medicina veterinaria al cual avergará con todos sus servicios son nueve aulas nueve ambientes con todas sus condiciones que van a avergar a todos estos estudiantes contribuyendo para el desarrollo estratégico de nuestro estado y sobre todo en los motores productivos la producción porque estos estudiantes son parte y van a formarse capacitarse profesionalmente para el desarrollo del área pecuaria es decir la ganadería bufalina la ganadería bovina la parte caprina bovina la parte ovina y la parte porcina y la parte avícola es muy importante yo quiero dejar en la palabra nuestra viceministra para una reflexión importante Guerneri y de la patria saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro a nuestro profe Aristóbulo a nuestro ministro Hugo Elroa bueno saludar desde aquí desde el corazón del llano venezolano del estado huárico celebrando estamos de fiesta además que hoy celebramos 14 años de celebrar la afro-venezolalidad que lleva nuestro pueblo afrodescendiente y desde el sector universitario bueno celebrando el presidente que estamos cumpliendo con su instrucción nuestras carreras universitarias tienen que estar de acuerdo al momento histórico que vive nuestro país es desde allí que por lo menos hoy nosotros estamos impulsando de esas 25 plantas 25 plantas físicas que estamos recuperando vamos nosotros inaugurando esta escuela de veterinaria para que nuestros estudiantes universitarios estén acordes a lo que es los motores productivos y así apoyar desde los espacios universitarios a todos nuestros emprendimientos productivos que viven en nuestro país además presidente expresarle que desde aquí se está también inaugurando como lo decía nuestro gobernador en la biblioteca digital además de eso se está haciendo la dotación a estos espacios para los laboratorios del convenio China-Venezuela gracias presidente por seguir más allá de la guerra económica que tenemos aportando para el servicio de los estudiantes universitarios bueno presidente yo quiero que también nuestra estudiante Karen Torre en nombre de toda la alegría de los estudiantes bachilleres en función de expresarle su agradecimiento Karen adelante buenas tardes presidente un saludo cordial para todos ustedes en nombre de mis compañeros les damos las gracias por el proyecto que hoy se lleva a cabo una gran inauguración para nuestro pueblo infantino Valle de la Pascua Estado Huarico ya que contamos con su apoyo y usted también podrá contar con el apoyo de nosotros como egresados de médicos veterinarios también es importante destacar que contamos con el apoyo de todos los productores de Valle de la Pascua y ese es un de gran grato para nosotros muchísimas gracias bueno presidente fíjense ustedes aquí nosotros en el marco de lo que es la producción como usted ha inspirado el conocimiento a todos nuestros estudiantes y vamos a cosechar profesionales para qué para irse incorporarse al área estratégica a pesar de las complejidades a pesar de los obstáculos nosotros como un pueblo unido la juventud nuestros jóvenes preparados para salir adelante hemos venido accionando vamos a seguir venciendo como usted el legado del comandante Chávez gracias por todo su apoyo gracias por su dedicación cuente con nosotros porque yo sé que contamos con usted así que adelante presidente que viva Venezuela y que viva todo el pueblo venezolano que viva la educación que viva la revolución y que viva la constitución extraordinarias noticias de Guarico de Mérida y de todo el país y debemos seguir mire avanzando arreglando las infraestructuras construyendo nuevas infraestructuras ampliando los caminos ustedes hoy se están graduando de bachilleres muy bien y ya tienen su cupo garantizado todos los que quieran estudiar sus carreras universitarias para seguir prosperando superándose mejorando y aportando cada vez más al país tienen su cupo garantizado solo en revoluciones posibles ellos quieren destruir la revolución bolivariana porque la revolución bolivariana es un ejemplo en el mundo de que si se puede hacer justicia social de que los pueblos si pueden tener sus derechos sociales educación vivienda salud trabajo pensiones y vida fíjense ustedes no es fácil mantener la inversión en todas las misiones mantener la misión Robinson 1 y Robinson 2 mantener la misión Rivas como le hemos demostrado hoy mantener la misión Sucre que son las misiones pioneras fundadas por el comandante Chávez mantener la gran misión vivienda Venezuela ya vamos por 2 millones 600 mil y más vivienda y vamos rumbo a los 5 millones de vivienda vivienda para todos y todas mantener la gran misión en amor mayor 4 millones 200 mil pensionados Nahuara 100% pensiones si se puede Venezuela le dice a los pueblos del mundo si se puede por eso tenemos nosotros que mantenernos unidos cohesionados en defensa de los derechos y garantías sociales en defensa de los logros de la revolución en defensa de la dignidad la soberanía y la independencia nacional mantenernos unidos y cohesionados en la lucha contra el imperialismo norteamericano y sus amenazas y agresiones de pie mantenernos de pie unidos movilizados permanentemente todo el pueblo unido con la verdad por delante con la claridad de la moral con la valentía con el coraje con la conciencia hoy se están cumpliendo 224 años de la rebelión de nuestro abuelo José Leonardo Chirino allá en coro vamos a darle un aplauso al espíritu siempre vivo inmortal de José Leonardo Chirino 224 años de rebelión de resistencia y de victoria y hoy entonces con motivo cada año con motivo del aniversario de la rebelión de nuestro abuelo José Leonardo Chirino que levantó las banderas de la república de la igualdad es el día de la afro venezolanidad todos tenemos un poco de África en nuestra sangre en nuestro espíritu en nuestro carácter todos venimos de África nuestros abuelos abuelas afrodescendientes y nos sentimos orgullosos en revolución de nuestra raíz de nuestra madre África y reconocemos a África como madre fundadora de nuestro carácter de nuestra identidad la madre África de todos día de la afro venezolanidad día de la rebeldía de la rebelión anticolonialista antirracista antiimperialista de José Leonardo Chirino una rebelión republicana quizás fue quizás fue le digo a los historiadores para confirmar quizás fue la primera rebelión republicana de la historia de Venezuela porque ya José Leonardo Chirino cuando se alzó contra el esclavismo contra el racismo contra el colonialismo cuando tomó las armas ya José Leonardo Chirino proclamaba la necesidad de una república de iguales porque había estado en Haití había ido a Haití y en Haití había visto la revolución haitiana con sus propios ojos la primera república de negros libres que historia tan hermosa tiene nuestro pueblo del Caribe de América Latina que historia tan grandiosa por eso es que el imperialismo no puede con nosotros porque es una historia que se va a hilando de heroísmo de esfuerzo de sacrificio por eso es que no pueden con nosotros los supremacistas el club que gobierna la Casa Blanca no puede con José Leonardo Chirino no puede con el negro primero Pedro Camejo ni podrá con el negro Nicolás Maduro no podrá con nosotros Aristóbulo el Club Club Clan Gojón Club Club Clan Gojón Club Club Clan fuera de aquí Club Club Clan aquí tengo tres propuestas y quiero que mis hermanos mis hermanos y hermanas del movimiento afro-venezolano la sumamos desde ya para darle un impulso nuevo a la construcción de los derechos de los afro-venezolanos y del movimiento afro-venezolano en primer lugar me proponen que le instruya a la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez la activación inmediata de los grupos de trabajo de las vicepresidencias sectoriales del gobierno para todos los planes del diseño internacional afrodescendiente de inmediato aprobado vamos a la celebración con el pueblo del diseño internacional afrodescendiente Aristóbulo junto a Delsi encárgate igualmente me proponen un proyecto bien chévere me gusta mucho y quien lo puede desarrollar es el ministro de educación quien más ustedes crean que él quiera yo creo que él quiere y él puede y tiene todo el apoyo de este negro cimarrón llamado Nicolás Maduro me declaro cimarrón frente al imperialismo norteamericano me declaro cimarrón rebelde cimarrón eterno así es hay un proyecto para crear para crear las cumbes educativas por la paz y la libertad en los circuitos educativos de las comunidades afrovenezolanas yo diría en todo el país Aristóbulo a partir del reimpulso y relanzamiento de las brigadas estudiantiles José Leonardo Chirino como modelo organizativo de los liceos como es este proyecto de las cumbes Aristóbulo vamos a explicarlo por favor presidente el cumbe usted sabe que era la forma de organización de los cimarrones los cimarrones eran los esclavos escapados y que luego se unían y establecían un espacio un territorio y hacían su pueblo y todas las tradiciones africanas y las costumbres las reproducían en ese territorio tenían su organización militar su organización social cultural política y a eso se unían algunos indígenas eso eran las cumbes los cumbes las cumbes de cimarrones los cumbes equivalen a las cumbes había en todo el país cumbes había en todo el país todo el país estaban las cumbes nuestros abuelos rebeldes por eso yo me declaro cimarrón rebelde y convierto desde hoy al palacio de Miraflores en una gran cumbes cimarrona cumbes Miraflores decía presidente que el cumbes más importante para nosotros fue el cumbes de Mango de Ocoito donde estuvo Guillermo Rivas en Barlovento ¿cómo se llamaba? Mango de Ocoita Mango de Ocoita duró tres años ese cumbes tres años estuvo la cumbes claro por eso nosotros proponíamos en la reforma que lo que es comuna ¿de qué año a qué año estuvo esa cumbes? ese cumbes duró exactamente no, duró tres años pero ¿de qué año a qué año dice el presidente? y tiene 1761 al 68 7 años a buena cumbes ¿ustedes saben dónde estaba ubicada? sí, presidente ¿se sabe el sitio? sí, sí, sí hay una población hay una población hay de cacao pero ¿hay algún lugar de homenaje? vamos a ir un día a tocar el tambor a fumarnos unos tabacos ahí en esa cumbes ¿ah? a echarnos un cruce eso bien cruzado de protección ¿qué dice nuestra camarada Norma Romero? ese cumbes está ubicado en el municipio Acevedo en la parroquia Rivas y el movimiento afro-venezolano conjuntamente con el alcalde Juan Aponte ha construido allí una plaza en memoria de Guillermo Rivas y todos los años se hace un ejercicio hoy el emérito vicecanciller para África Reynaldo Bolívar está recibiendo la orden regional que le compete por todo el ejercicio que ha hecho durante su trayectoria excelente un gran compañero Reynaldo Bolívar un gran compañero para adelante Reynaldo está en el municipio bueno yo quiero ir para allá Aristóbulo yo quiero ir para allá que hagamos un gran encuentro nacional del movimiento de la afro-venezolanidad allí donde estuvo la cumbe Mangocoita Mangocoita yo quiero ir allá a esa propia raíz y que toquemos el tambor bien cruzado bailemos y nos fumamos unos tabaquitos ahí pues que dice Aristóbulo le quitaron el micrófono a Aristóbulo se acuerda cuando creamos el frente antiimperialista juvenil José Leonardo Chirino son compatriotas de la juventud que están organizados excelente pura juventud pues compatriota bueno entonces la propuesta es crear las cumbres las cumbres las cumbres en todos los circuitos educativos aprobado y quiero participar de este proceso de manera personal y directa y en tercer lugar me hacen una propuesta hoy día de la afro-venezolanidad convocar a los organizaciones afrodescendientes a la realización del segundo encuentro por los derechos de los pueblos afro-venezolanos aprobado y la vamos a hacer en esa cumbe muy pronto ejecútese así tiene que ser todos los días viernes 10 de mayo va a mayo cabalgando el tiempo histórico es viernes y el cuerpo lo sabe así que invoco la felicidad del pueblo la unión del pueblo que viva la misión Riva que viva las misiones de Chávez que viva la unión cívico-militar y que viva la revolución bolivariana hasta la victoria siempre venceremos venceremos muchas gracias que viva que viva la patria viva la misión Riva quiero ver a todo el mundo con la mano para arriba y cantando mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana cuando levanto al trabajo al estudio a la jornada mi bandera es sabor arempita bien tostada mi bandera es aquel beso con amor para mi amada mi bandera es conciencia es mi historia libertaria mi bandera son ancestros es Bolívar es Piranda y mi bandera así culmina esta décima sexta promoción de la misión Rivas con la graduación por parte del jefe de Estado Nicolás Maduro de 20.355 nuevos bachilleres además ha entregado tables canaima para promover el desarrollo profesional de los nuevos egresados y también ha aprobado nuevos recursos para la misión Robinson productiva en un esfuerzo y reconocimiento a los facilitadores y colaboradores del sistema de misiones educativas se ajustó el estipendio al salario mínimo de 40 mil bolívares mensuales ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la ¡Gracias!